Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Electricaribe ya iba a tener una falla en el servicio muy grande en el sentido de que las generadoras podrían por la regulación en Colombia empezar a hacer cortes programados como sanción por el no pago de las obligaciones que Electricaribe había contraído con las mismas. Por lo tanto, la intervención era la única salida para evitar un apagón generalizado en la región Caribe. Sin embargo, la operación durante estos ya dos años de intervención no ha resuelto los problemas y no lo ha resuelto porque la agenda interventor no tenga las habilidades para hacerlo. Lo que pasa es que Electricaribe demanda alrededor de 700 mil millones de pesos al año en inversiones, algunos para financiar los faltantes de caja y otros para mantener una red de distribución que es precaria, que es vieja, que es obsoleta, que ya cumplió su vida útil. Por lo tanto, el gobierno anterior le deja un enorme problema al gobierno nuevo y le deja un problema que va a ser difícil de resolver. Ayer hubo un debate que comenzó a las 4 de la tarde y se acabó a las 12 de la noche. Intervinieron todos los partidos políticos, intervino el expresidente Uribe, intervinimos 8 citantes y además tuvieron la oportunidad de plantear alternativas de solución algunos funcionarios del gobierno. Habló la ministra del gobierno, habló la ministra de Minas y Energía, habló la superintendente de servicios públicos, habló el agente interventor y también participó quien hace las veces de gerente de proyecto, por llamarle de alguna forma, que es la financiera nacional de desarrollo y quien la dirige el doctor Clemente del Valle. Bueno, yo al cierre del debate hice un resumen a manera de conclusiones sobre los diferentes aspectos que aquí, que ayer se trataron y si usted me lo permite podría pasar por él mismo. La primera conclusión, y yo creo que en eso hay un gran consenso, lo hay en todos los partidos políticos, lo hay en el Congreso por lo menos, y es que a pesar de que las tarifas del Caribe colombiano no son las más altas, las facturas promedios sí son las más altas. Tal vez en el Caribe es donde más se consume energía y por lo tanto una factura puede estar rondando los 150.000 pesos en promedio. Por supuesto una factura de estrato 1 en el Caribe colombiano es menos, pero ronda los 90.000 pesos, lo que es ya un golpe duro para la economía de un hogar de estrato 1 que en algunos casos vive con un salario mínimo e incluso menos. Por ejemplo en Cartagena la población en pobreza es el 30% y la población en pobreza extrema es de más de 42.000 personas y es tal vez una de las ciudades de Colombia entre las más grandes con mayores niveles de pobreza extrema. Por lo tanto pensar en subir las tarifas es difícil, sobre todo con el riesgo político que hay hoy, la desconfianza que hay hoy, pero además porque el nivel de facturación por familia, por usuario, es relativamente alto en pobreza extrema es relativamente alto en comparación con los ingresos de ese hogar. El segundo punto sobre el cual yo vi un consenso ayer es que no quiere la región Caribe que la empresa matriz que operó esta empresa durante tanto tiempo y que falló en su operación regrese a tomar electricaria de nuevo, es decir, no más gas natural fenosa. Si gas natural fenosa estuviera pensando en participar en un proceso para volver a adquirir la operación o si hubiera un tribunal de arbitramiento que planteara la alternativa de que gas natural fenosa regresara a la operación sería un grave daño para la confianza de los usuarios y además pues yo personalmente estoy convencido de que esta empresa no tuvo la capacidad de operarla, no la va a generar en el futuro, no quiso hacer las inversiones en el pasado, no las va a generar en el futuro y que por el contrario esta es una empresa que lo que quiere es chantajear al Estado colombiano a través de una demanda que interpuso por más de 1.600 millones de dólares. Surgieron tres propuestas de solución, todavía son propuestas conceptuales diría yo, no son propuestas de fondo, perdón, surgieron cuatro diría yo. Una de una tendencia que está en el Congreso de la República de la izquierda democrática y es que la empresa sea 100% pública, yo no le vi gran acogida en el Congreso, pero es una propuesta que pusieron sobre la mesa. Una segunda, que es la propuesta que yo he venido defendiendo y que algunos congresistas respaldaron y es que el Electricaribe se liquide y varios operadores adquieran los activos que hoy tiene esa empresa y los activos se puedan inclusive dividir en varios, es decir, que queden distintos operadores, que quede un operador para zonas con condiciones económicas, socioeconómicas y geográficas similares, porque es que Electricaribe representa una cuarta parte de la demanda de consumo de energía de Colombia, es la empresa junto a Codensa más grande en consumo de energía, es de lejos la más grande en consumo de subsidios, pero es sin duda alguna la más grande en tamaño geográfico. Electricaribe opera en siete departamentos, es una compañía sumamente grande, que le genera un riesgo a todo el sistema energético, porque la quiebra de Electricaribe puede conllevar la quiebra de alguna generadora con la cual haya contraído a creencias muy grandes. Hoy ha generado riesgo en el sector financiero, toda vez que tiene unas deudas congeladas con el sector bancario de más de 1.7 billones de pesos, y por eso puede pensar en que sean distintas empresas. Pero además hay un componente regulatorio, y es que la regulación no permite que una sola empresa tenga más del 25% del mercado. Por lo tanto, Electricaribe ya está en el tope, ya está en el límite. Si alguna empresa, si por ejemplo, por citar un ejemplo, Codensa quisiera entrar a participar, no puede, habría que cambiar la regulación, y dejar un monstruo ahora de 50% del mercado, dudo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas permita realizar ese tipo de fusiones. Por lo tanto, vale la pena entonces analizar la posibilidad de que sean distintas compañías. Hay otra que tuvo muchísima acogida en la plenaria, que fue la que presentó el expresidente Uribe, y es que el Estado colombiano capitalice los impuestos que le corresponde a Electricaribe en las proyecciones futuras que se hagan en el modelo financiero de esta nueva operación, y que esa capitalización le permita participar como socio, aliviane las cargas, las fugias de caja de la empresa, y le den también una participación a trabajadores. Esa fue una opción que tuvo bastante acogida. A mí me gusta. Yo creo que eso puede ayudar a resolver el problema, porque aquí se requieren alrededor de 7 billones de pesos de inversiones en los próximos 10 años, y algunos de esos recursos son para pagar impuestos, y por lo tanto eso podría alivianar las cargas. Y por último una propuesta que hizo el sector del Partido Conservador, y es más que en el modelo de operador, es en la forma de financiar las inversiones que se requieren. Algunos sugieren utilizar regalías, y otros sugieren crear un nuevo cargo de confiabilidad que le permita a Electricaribe salir del hueco, y que una vez salga de hueco esos recursos entren a financiar otra parte del sistema energético en Colombia. Un cuarto punto muy importante que sugirió la senadora María Rosario Guerra, y que respaldó la señora ministra, es la de impulsar la generación de energía con fuentes alternativas y fuentes limpias, en la región Caribe, porque la región Caribe hoy solamente genera energías con termoeléctricas, y es mucho más costoso generarlo con esa fuente que con unas fuentes nuevas alternativas que tal vez pueden ser más económicas. El quinto componente es buscar que haya mayor eficiencia, precisamente para reducir el costo por hogar o el costo por usuario, la factura promedio, porque es muy probable, decía la ministra ayer, que en muchos casos el consumo se dispara, porque hay electrodomésticos en las casas que ya están muy viejos, que son tecnologías anteriores, que consumen más de lo que consumen electrodomésticos nuevos, y que se podría pensar en una estrategia que le permita a los usuarios una reposición de sus electrodomésticos, y que esos electrodomésticos entonces tengan mayores eficiencias en consumo de energía y por ese camino se le den un alivio, digamos, a los usuarios. El sexto punto es insistir en la continuidad de las investigaciones que adelantó la Contraloría y que tiene hallazgos por más de 216 mil millones de pesos de desvíos de subsidios por parte de la empresa Eléctrica Caribe, e incluso, diría yo, añadiría que algunos proponemos pasar a la ofensiva en pleito que tenemos con la casa matriz de la natural fenosa, toda vez que esta es una empresa que ha perjudicado grandemente a una región, a un país, que ha costado que su ineficiencia en la prestación de servicios no solamente ha costado mucho en competitividad, ha dañado muchísimos electrodomésticos, sino que también ha costado vidas humanas. Alguien dijo la cifra de que en lo corrido de este año en la región Caribe van más de 400 muertos por electrocutación y en ese sentido utilizar esa investigación que comenzó la Contraloría para también pasar a demandar a este grupo que vale la pena señalar, doctor Londoño y queridos oyentes, es un grupo que de manera recurrente ha realizado demandas en otros países y que siempre termina convirtiendo en un negocio esas demandas. Sucedió en Nicaragua, sucedió en Costa Rica y muchos países pues le tienen pánico a esas demandas y por lo tanto terminan cediendo ante las pretensiones de esa casa matriz. El séptimo punto es que cualquier solución tiene que tener en cuenta una garantía para la responsabilidad con los pensionados, el pasivo pensional de Electricaribe ya es alto. El libro aparece alrededor de 900 mil millones, pero en la realidad se calcula que puede estar alrededor de 1.3 billones de pesos, es una responsabilidad que hay que asumir y a los pensionados pues no. Este es un tema que se ha venido heredando de diferentes empresas, lo heredaron de las electrificadoras regionales, de Corelca, y ahora lo heredó Electricaribe de Electro Costa y pues lo tendrá que heredar el próximo operador o tendremos que buscar alguna solución distinta, pero es un tema que no podemos dejar de ver. Y el último punto es la creación de una comisión accidental permanente en el Senado de la República, integrada por miembros de distintos partidos, la mayoría de ellos seguramente de la región Caribe, para atender, para poder hacer seguimiento a estas tareas que quedaron luego de este debate. Yo creo, doctor Londoño, que este es un problema que no se va a resolver desde la noche a la mañana, pero que entre más rápido se resuelva es mejor, o en otras palabras, entre más tiempo nos demoremos en resolverlo, vamos a encontrar un problema más grande y más grave y va a requerir más recursos del Estado colombiano, recursos que en la situación fiscal del país no se encuentran. Por ejemplo, para cerrar este año hay un déficit de 200 mil millones de pesos para financiar los subsidios energéticos en todo el país y el gobierno nacional radicó un proyecto de presupuesto para el año 2019, el gobierno nacional saliente de Juan Manuel Santos dejó un proyecto de presupuesto para el año 2019 que también tiene desfinanciado por completo los subsidios energéticos en todo el país, que la desfinanciación es en más de 600 mil millones de pesos y que esa desfinanciación podría, si no se lograra resolver, afectar la tarifa que pagan los usuarios en todo el país. Calculamos, algunos centros de pensamiento calculan que en el Caribe podría aumentar si no se resuelve un 75%. Yo creo que habrá que buscar una solución a eso, en el Congreso estamos dispuestos a hacerlo, veo al gobierno nacional en la mejor tónica, pero yo creo que hay que hablarle al país con toda la franqueza de que el presupuesto general que dejó el gobierno anterior está completamente desfinanciado, tenemos unos problemas muy profundos desde el punto de vista fiscal y una última cosa que agrava, que ayuda a contribuir a la tormenta perfecta y es que se avecina un fenómeno del niño y que Colombia es un gran generador de energía hídrica y que por lo tanto hidráulica y que por lo tanto si no tenemos lluvias y tenemos periodos secos muy largos las hidroeléctricas no van a poder generar que es una energía, una fuente de energía mucho más económica que la térmica y tendremos que acudir a las termoeléctricas que generan pues unos aumentos en las tarifas yo creo que eso hay que hablárselo al país con toda franqueza más aún cuando tenemos esta frustración con el proyecto de hidroeléctrico que iba a ser una nueva fuente de energía para todos los colombianos doctor Londoño yo creo que me extendí un poco más de la cuenta pero ese es un boqueo general de lo que sucedió ayer no se extendió más de la cuenta este es un problema nacional de una enorme envergadura yo le rogaría su venia para que lo llamemos en próxima oportunidad porque usted planteó la tormenta perfecta y dentro de esa tormenta perfecta hay una subtormenta perfecta es que eléctricaribe por lo que usted dijo no vale nada porque los activos están envejecidos son caducos hay que cambiarlos todos de modo que por el lado de los activos eso no vale y por el lado de generación de recursos el Evita es negativo entonces una empresa con Evita negativo y con activos que no valen nada pues no vale nada entonces no nos engañemos sobre ese particular lo que vale ahí es un factor de toda empresa que es un factor cautivo que es el factor de la clientela eso tiene una importancia pero pues vamos a ver si esa clientela está pagando si la cartera es positiva y cuantos son los recursos que se necesita porque una cosa si está clara la costa atlántica no se puede quedar sin energía eso pues por descontado ese es un problema nacional y un problema nacional de una enorme envergadura doctor Fernando Nicolás Araujo usted nos autoriza para que lo volvamos a llamar y volvamos sobre este tema es que usted dice que se extendió mucho pero es poco lo que usted dijo aunque hizo una síntesis maravillosa de esto que terminó llamando la tormenta perfecta aquí quien es el que va a asumir semejante responsabilidad unido separado como usted lo quiera aquí tenemos unos problemas de un déficit enormes y de unas necesidades gigantescas de una inversión que no se hizo en su momento y que hay que hacerla y hay que hacerla estoy perfectamente de acuerdo con Marial Rosario Guerra que es una mujer tan incisiva y tan inteligente como el país lo reconoce de que esto tiene que apuntarse a energías más limpias a energías distintas de las de la termoeléctrica y eso necesita un replanteamiento de fondo claro y cuánto vale ¿no? doctor Araujo volvemos a conversar por supuesto doctor Londoño para eso estamos yo creo que nos corresponde además como país hacer ahora un gran análisis de la seguridad energética de Colombia que aporta de este fenómeno del niño yo voy a erradicar un debate de control político en ese sentido para que el país pueda conocer los riesgos que se avecinan de ese fenómeno del niño esto no es con ánimo de alarmar pero sí con ánimo de prevenir un problema serio sobre todo en unas condiciones en las que contábamos con una empresa como Hidroitango pero que lamentablemente ya no va a estar en operación en el corto plazo y por lo tanto ahí vamos a tener un déficit en la generación de energía y el país pues tendrá que revisar cómo vamos a afrontar ese problema tan difícil y en la costa atlántica afrontar dos problemas uno el inmediato porque la costa atlántica no se puede quedar a oscuras es decir eso es una tragedia mejor dicho el país el país tiene que descartar esa alternativa hay que resolver el problema inmediato pero el problema a largo plazo el problema estructural es que a este país no se le ha dicho la verdad de lo que dejó el gobierno anterior y Electricaribe es uno de esos casos donde simplemente ustedes han hecho debates importantes han dicho cosas significativas digamos que los de gas natural fenosa son los desgraciados que no cumplieron su deber pero bueno en últimas qué fue lo que quedó cuáles fueron los controles que se hicieron cuál es la situación real de la cartera que tiene Electricaribe con qué contamos y cuánto le va a costar eso a la nación hoy mañana o pasado mañana no nos metamos mentiras enfrentemos la realidad doctor Fernando Nicolás Araujo este es un problema nacional de dimensiones colosales de manera que le repito otra vez volvemos a hablar por supuesto doctor Londoño este es un problema muy grande como usted lo señala algunos calculan que puede estar rondando la cifra de 10 billones de pesos toda vez se requieren inversiones de 7 más los pasivos que hoy tiene la empresa y más otros problemas que puedan ir surgiendo en el camino algunos calculan que este puede ser un problema de 10 billones de pesos de un punto de pib doctor Londoño y una capacidad de gerencia inmensa doctor Fernando Nicolás Araujo esto no es metiéndole plata esto es haciendo una organización capaz de darle a la costa atlántica lo que necesita entre otras para un desarrollo industrial que está pendiente y para un desarrollo turístico usted como va a taraer turistas a un sitio donde se va la luz y donde tienen cortes y donde tienen problemas de suministro y donde tienen problemas de agua derivados de la falta de energía eléctrica esto es un tema mejor dicho es el tema del desarrollo económico en la costa atlántica es electricaribe porque por algo hay que empezar y sin energía no se puede empezar a hablar de nada doctor Fernando Nicolás Araujo senador por el centro democrático generación del 14 que problemita tenemos entre manos ¿no? así es pues muchísimas gracias y lo felicito por su capacidad de síntesis nuestros oyentes quedaron muy bien enterados de qué es lo que pasa y de cuáles son las alternativas que se proponen la peor de ellas poner eso en manos del estado de un estado que no es administrador de un estado que no es gerente de un estado que no es capaz y que lo que hará será agrandar el problema que sea socio magnífico que sea socio pero que haya una cabeza y una cabeza suficientemente capaz con poder de gerencia y con músculo financiero para resolver uno de los problemas más graves que le dejó este gobierno al próximo gobierno uno de los de los muchos de los muchísimos problemas que bueno que al país se le diga la verdad oportunamente senador Fernando Nicolás Araujo muchas gracias por estar en la hora de la verdad a usted doctor Londoño un abrazo muy fuerte y un saludo para todos a usted a usted que le den se vaya ab�ando a usted